Estoy muy padre el viaje, pero la verdad es que me cagué de frío, güey. Nunca había estado en una temperatura tan cabrona. Esos viajes, disque vacaciones, la verdad es que para mí no son vacaciones porque me toca... Les voy a compartir ciertas cosas, güey, personales, güey, que no debería, güey. Pero a mí en los viajes me estresa este pedo, ¿por qué? Cuando vas a Estados Unidos o vas a Canadá, esos vergas dejan de desayunar. Pa' las pinches once ya no encuentras desayuno en ningún lugar. Y esos mamones crearon el brunch, güey. El brunch es para los huevones que se levantan más tarde, güey. Bueno, mi problema es el siguiente, güey. Mi vieja parece un pan de Dios. Y dice, no, 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 vamos a hacer lo que tú quieras, güey. Lo que tú gustes, güey. Vamos a desayunar donde tú quieras. Ah, está bueno, no hay pedo. Entonces yo no me presiono. Descanso. Yo no soy de esos vergas que va a una vacación y a las pinches siete de la mañana ya está levantada. Y vámonos acá a intensiar. No, 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 papá. Yo me levanto a las diez, once de la mañana. Me tomo mi tiempo, me meto al baño, me hago mi chaquete y no se puede coger. Están tus hijos ahí, están ahí en el mismo cuarto, güey. Tú tú ni modo de, a ver, niños, volténselo, que no, pues no se puede, güey. Me dice, no, hombre, donde tú quieras, güey. Ah, pues aquí hay un Starbucks y la madre, pues así rápida. Ah, no, ¿cómo que un Starbucks, güey? Yo, pues no, que donde yo quisiera, güey. Pues algo rápido para salir y ya irnos acá. No, pues Starbucks no, y ok, bueno. Entonces ahí me meto ahí al video, puta broncha, a ver, aquí cerca, güey, puta. Y empiezo, carnal. Ah, bueno, aquí hay uno cerca, güey. Llegamos y puta, un pinche Starbucks, pero canadiense, cabrón. No es el Tim Hortons, ok, eso es otra mamada, eso es algo local. Y yo en la madre, güey, llegamos y la cara de mi vieja hace una pinche cara, güey, que tú sabes que está súper emputada, güey. Porque no va a desayunar. Sus pinches huevos que quiere desayunar, pero se levantó a las 11 también como uno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se levantaste a las 9, güey? Por unos pinches huevos que quieres, unos pinches hot cakes o lo que sea. No, güey. Y es un problema en el que entro, güey. Y el que me peleo, güey. Y digo, güey, pues no quiera lo que quisiera, güey. Es el segundo lugar al que vamos y ya me lo estás negando, güey. Hasta que no le consigo los pinches huevos, no está feliz, güey. Finalmente fuimos a un Deniz, güey. Y llegamos al Deniz y hasta la verga de gente, güey. Y emputada porque ahora tenía que esperar por sus huevos. Literal. Total. No le embonaba ninguna, güey. Así de... Paciencia, güey. Son vacaciones al Capón. Tienes que entenderla, güey. Y luego me dice, vieja. Primer día. Compré unos boletos para ir a un... A un este... Era como un... Como una feria de luces. De madres navideñas al aire libre, güey. Y pues ya íbamos, güey. Llegamos y sí, es una madre muy bonita. De hecho, ahí mandé fotos y todo, güey. Una rueda de la fortuna y la chingada. Y pagas un chingo por entrar, güey. Ya entramos y leo a mi vieja huevo. ¿Qué incluye el boleto? No, nada. Yo digo, que nada, güey. Está lleno de jueguitos y la madre y la rueda y este pedo. Y yo, no, hay que pagar por eso. Y yo, a ver, ¿cómo, güey? Te cobran para que entres a un lugar a que te cobren más. Entonces agarramos, güey. Nos metimos y yo, bueno, no incluye nada, güey. Le digo, al Chile no me voy a subir a una... A una... Era una rueda de la fortuna, pero no era muy grande. Yo, no me voy a subir a esa madre. Le digo, a los caballitos tampoco. O sea, mi hija ya tiene 10 años, güey. No mames, ya los 10 años, güey. Yo estaba viendo con quién me iba a tomar, güey. A las fiestas de 11 años, güey. No, le digo, no mames, tiene 10 años. Ya no quiere caballitos, güey. Quiere carrusel. Y yo, mi amor, ¿verdad que no quieres carrusel? Dije, al Chile no va a pagar, güey. Por un puto carrusel que está allá, güey. Entonces, bueno. De ahí venía la pista de hielo, güey. De patinaje. Y ahí sí le vele los ojos a mi hija de no mames. Y yo, bueno, pues aquí a pagar la pinche renta. Y ya nos metimos. Y obviamente de mi casa nadie sabía patinar. No quiero ser mamón, güey. Pero mis artes patinadoras eran muy buenas cuando patinaba, güey. Entonces, para patinar sobre hielo, carnal. Pues no voy a... No soy aquel pinche artista gay que aparece en las olimpiadas ni nada, güey. Pero pues de perdido puedo patinar, güey, ¿no? De perdido freno, güey. Y puedo ir hecho madre sin problema, ¿no? Todo pasa. Entonces, bueno. Pues allá ando cumpliendo el papel de papá. Enseñando a la hija, güey. Fuimos a un lugar que se llama la Cient Tower. La Cient Tower es una torre que está en Toronto. Que es un... Eso. Una torre, güey. Que subes y tiene un pinche restaurante giratorio. Así como la que hay en Seattle. Las que hay en un chingo de ciudad, güey. Y al lado hay un acuario. Nos metimos al acuario. Muy chido. Tiburositos. Todo el pedo. Mis respetos para ese acuario. Si van para allá. Recomendable totalmente el acuario. Pero cuando nos metimos a la torre, no mames. Eran dos horas de espera, güey. Para subir a la torre. Le digo, no mames, mi amor. O sea, has ido a Nueva York. Te quieres subir a esa pinche torre. Y no mames. Está más alto el alposte que está en la casa. Que la pinche torrecilla esa, güey. Le rompí el corazón, pero aguantó vara, güey. Eso es para... Estoy agregando algo que va en la historia al final. Como que ya vio que estaba harto. Ya medio cansado. Ah, no. Pues vamos a cenar donde tú quieras. Y le digo, pues tú sabes que a mí me gusta la carne, güey. Vamos a una stay-out. Ayuné en el hotel, güey. Ah, la perga, raza. No sé de qué estaba hecha la carne, güey. Yo pedí así. Ah, sí, tráeme esta madre. Sí, sí, sí. Una copa de vino. Sí, 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 a huevo. Sí, sí, a huevo. Sí, sí, sí. De una combinación entre gorila y viner. Ah, la verga con la cuenta, güey. 8 mil pesos. Y yo, ¿qué, güey? Un puto filete, 100 dólares. Canadienses que vienen siendo 75 dólares normales. Y yo, ¿75 dólares, carnal? Eso cuesta la puta vaca en México. Y no era el filetado. Era una mamada así, güey. Ya saben, restaurant gourmet. Y dije, verga. Pues estás disfrutando, ¿no? Entonces ya, chingue su madre. Listo, se acabó el primer día. Me metí a dormir y listo. Ya al día siguiente, no me acuerdo ni cuándo, ni cuándo llegué. Pero el día siguiente, este... Y en la noche, raza, este... Muy bonito. Nunca me había pasado celebrar el 31 en una plaza de un lugar. Y luego, como estaba así todo frío y congelado y la verga. Este, fuegos artificiales y todo eso. Estuvo muy padre. Y yo estaba consternado. Porque a pesar de que es legal la marihuana en Canadá. No había dónde, güey. O sea, no había dónde comprar. No olía marihuana en ningún lado. Y yo decía, qué pedo, güey. Me equivoqué de Canadá. Este no es el Canadá marihuana que te han platicado. Porque decían que el Canadá, este... Agarraban y se había acabado la moto y todo eso, güey. Pero, papá. Cuando estuve en esa plaza. A la madre con la loquera que nos pegamos. Y no fumé nada, güey. Como que fue 31 y todos se pusieron de acuerdo. Y todos los guatos de nuestro alrededor agarraron su churro y lo prendieron. ¡Ah, su madre! Los niños cagados de la risa, güey. Todos felices. No, mames, güey. Fueron los 20 minutos más felices de mi vida. Me díaz al ángel acá. ¡Ay, güey! Ustedes marihuana, la niña, güey. No he fumado nada. El Marcelo también acá. ¡Oh, papá! Y no sé qué. Te quiero. Y la verga. Y yo, no, este güey nunca me dice que me quiere. Y me dije igual feliz. Risas. Y yo, ¡oh, la verga, chaval! Toda la marihuana que no había visto, güey. La vi ahí. Bueno, en fin, güey. Este... Después se le ocurrió a mi vieja. Algo que yo no vi. Me decía, no, hombre. Vamos a ir de Toronto. Vamos a ir a Montreal. Son tres horas manejando. Y yo, ¡ah, pues no hay pedo, güey! No, no se me había ocurrido checar Google Maps, ¿no? Y ya lo checo. Y, ¡ah, cuánto nos falta! Seis horas. Y yo, ¡no mames que vamos a ir a seis horas a otro puto lugar! ¿Por qué, güey? Estamos perdiendo un día. O medio día de perdido. Pues ahí vamos, cabrón. Manejando de Toronto a Montreal. En la carretera más aburrida, cabrón. Que he manejado en toda mi vida, güey. No sé cómo. No choqué. No sé cómo. No me estrellé. Se me atravesaron pensamientos suicidas todo el camino, güey. De puta, está mal. Le tengo que poner acción de alguna manera. En algún momento determinado. Fíjense dentro de mí. Lo queda él. No, línea recta, pero... Hasta allá, güey. Y los canadienses tienen de máxima velocidad 100 kilómetros por hora. Pero en un momento. Se me atravesó un pensamiento asesino, güey. Que me dio risa. Porque me venía riendo. Pero así como que risa mala, güey. ¿No? Dije, ¿qué pasaría, güey? Si abro la puerta. Y empujo a mi vieja así, güey. Hay hielo, güey. Caería en el hielo y se revolcaría. Y estaba así. Bueno. Total, llegamos a Montreal, güey. A más frío todavía, güey. Y ahí sí ya había hielo y había nieve. En Toronto casi no había nada. Y bueno. Día 2. Y mi vieja empieza. Ah, vamos a recorrer acá, 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 acá. A ver, un pinche recorrido, raza de Dios. No mames. Es nueve lugares. Bueno, afortunadamente, güey. Como al cuarto lugar, llegamos a una... Es un muelle donde hay una rueda de la fortuna grandísima y hay una pista de hielo. Como ya habíamos patinado, dije, no mames, no vamos a patinar. Vamos a subirnos a la rueda de la fortuna. ¿Cómo no, güey? ¿Cuánto puede costar una rueda de la fortuna, güey? Bueno. 150 dólares por los cuatro. Y yo. ¿Por qué no, güey? Nos metimos a la rueda de la fortuna, güey. Para esto, todo lo anterior del viaje, había estado tragando pan, 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 sándwiches, pan, 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 pan. Puro pinche pan. Y no había podido cagar. Así es, estaba estreñido, güey. Mi última caca, mi última caca oficial fue el 30 de enero. Y a la madre. Estamos a día 2. Y me he cagado. Para mí eso es un problema. Porque yo hago popis 2 veces al día. Y lleno un poquito más para atrás, güey. O no para atrás, pero lleno un poquito. Haciendo un paréntesis en ese tema, güey. No sé por qué chingados. Estaba viendo los tuits de Hideo Kojima, güey. A la verga, nunca por. Y empecé a pensar un chingo de mamás. Yo no mames, estaría con madre sacar un pinche personaje que se llame Fideo Kojima, güey. Y que sea así como una parodia de ese güey opinando de videojuegos. Entonces, pensando en esa madre, güey. Estaba en la pendeja y acá sí estaba cagando. Este. Y se me olvidó que era baño eléctrico, güey. ¿Qué es lo que pasa cuando estás así sentado y haces esto en un baño eléctrico? No mames, te mete el baño en las nalgas de tu vida, güey. Y que te bañen las nalgas. Estando a menos 10 grados, no se siente chido. ¿Ok? No está cool. Así que tengan cuidado con eso. Igual a la hora de limpiarse, es mejor levantarse, güey. Apenas escuches el... Sáltale a la verga. Dispárate de la silla. Otra vez para adelante. No había defecado. Estamos a punto de subirnos a la rueda de la fortuna, güey. Y así, ah, está más, está bien grande, güey. Nos metimos a la rueda de la fortuna. Y pues, bueno, es cerrada y hay clima y todo, ¿no? Estábamos los cuatro ahí. Y como arte de magia, güey. Apenas se empieza a mover la pinche rueda de la fortuna que me dan ganas de cagar, güey. Y yo, no es cierto, güey. O sea, llevo días sin cagar porque ahorita, güey. O sea, habiendo tanto pinche espacio, lugar, tiempo y todo para poder defecar. Me dio allá adentro, güey. Y se empieza a mover esa madre. Y yo, bueno, no creo que sean muchas vueltas. Ha de ser una vueltecita y ya te bajan, güey, ¿no? Entonces ahí voy. Y luego Marcelo bien prendido. Ah, les voy a poner música. Y ponen su celular. Y empieza a poner reggaetón allá adentro, güey. Mi hija se pone a bailar. Mi vieja le hace segunda. Y yo, ¿en qué clase de infierno estoy en este momento, güey? Yo cagándome. No poder cagar ahí, güey. Encerrado con una persona poniendo reggaetón. Y dos locas bailando, güey. O sea, si hubieran sido dos viejas acá en pelotas perreando. Y así, pues, es diferente, güey. Pero cuando es tu hija, güey, y tu esposa. Y dices, no, güey. Ese pedo no está chido. Ni sigues tan perreando. Están moviendo así como pendejas. Y dices, no mames. Esto no está cool, raza. Y bueno, ahí viene la primer vuelta, güey. Lenta de madre, güey. Y yo sude y sude y sude. Y yo, oh. El oh de que sientes como que la caca te hace así, güey. Porque trae, como viene dura, güey. De tanto pan que te has metido. Como que raspa, güey. Al momento en que agarra una curva del intestino. Te raspa así todo, güey. Haz de cuenta que la caca va así. Y viene la vuelta, güey. La montaña rusa. Digo, la montaña rusa. La pinche roya de la fortuna. La primera vuelta. Y que se pasa el carrito, güey. Donde se tenía que detener. Y yo, otra vuelta, cabrón. No hay pedo. Se puede, güey. Y dije, ¿qué hago, güey? No, déjame tomo fotos. O sea, haces que tu intestino se... Bueno, que tu cerebro se desconecte, güey. De estar pensando en el ano todo el tiempo, güey. ¿No? De que esté de acá. Y va dando la segunda vuelta, rusa. Y que estamos hasta arriba, güey. Y que se frena, cabrón. Dije, a lo mejor nos caca, güey. A lo mejor es un perillo, güey. Y le digo, familia. Ahí me da un pedo. Y que cuando lo saco, güey. Sientes... Este, este yo creo que es algo que ustedes lo han sentido. Desde el fondo de su ser. Desde la parte esta... Lo tengo que expresar. Desde aquí, desde la boca del estómago, güey. Sientes cómo se forma un calor, güey. Y ese calor se vuelve a hacer más chiquito. Hacia acá abajo, güey. Y sale, güey. Como que quemando, güey. Y sale un pedo muy lento, güey. Obviamente, ese pedo viene desde muy adentro. Y el olor que trae es impresionante, güey. A mí no me dan pena mis pedos. Y yo con mi familia los comparto. Yo soy culo compartido. No como zorra, si no me refiero a los pedos. Una peste. Pero me dio gusto porque dejaron de escuchar reggaetón. Dejaron de bailar y se empezaron a quejar. Y yo, puta. Pues voy a escuchar las quejas de mi pedo, güey. A que siguen bailando, voy a escuchando esa madre, güey. Pero ahí descubrí que no, güey. Que sí, la situación sí estaba grave, güey. Y estábamos detenidos en la parte más alta de la rueda de la fortuna. Y yo, bueno, lo bueno es que como está climatizada y todo el pedo. Sí se dice climatizada. No puedes decir aire acondicionada, ¿no? Sigo con la concentración coreana, güey. Y me pongo a ver unos barcos. Había unos barcos así piratas desarmados. Y empecé a pensar en Atlas y otras madres. Y dije, ah, como que va, güey. O sea, como que le desconecté tantito las neuronas del culo. Vuelve a avanzar. Y yo, ah, pues a huevo todo. Todo se pone bien, ¿no? Empieza a caminar todo como debe caminar. Todavía es aguantando, no pasa nada. Llegamos a la parte de abajo. Y en eso dice mi vieja, ah, son tres vueltas. Y yo, no mames. ¡Santos! Ahí es donde sientes la presión máxima, güey. Cuando, o sea. Tu culo puede estar estable. Y puedes estar en una situación en donde puedas aguantarte. Y es decir, traigo el retortijón, pero no hay pedo. Entonces yo he estado así, güey. Tres vueltas, ¿cómo no? Pero cuando pasa eso, tu cerebro automáticamente dice. La madre, más tiempo sin el baño. Y empieza una pinche explosión. En donde las neuronas empiezan a hacerla de pedo unas con otras. Empiezan a pelear. Y dicen, de verdad, este pedo ya, ya. Aborten, aborten a la verga. Bájate, tírate, no seas algo, güey. Y me tuve que chutar. Otra vuelta de la rueda. Otro pinche stop. Más reggaetón. Más baile, güey. Les decía. Ya dejen eso. Vamos a tomarnos una foto, güey. Y selfie en la rueda, ¿no? Pasan las pinches tres vueltas. Se para la rueda. Se abre la puerta. Y apenas haces esto de la puerta. Se va todo, güey. Se te quitan las ganas, güey. Como si no hubiera pasado nada. Tu culo bien tranquilo, güey. Sigo, ¿qué? ¿Pasó algo? Y yo así con un odio, güey. Yo porque mi culo y yo estamos peleados. Pero es que no es miedo. No es miedo porque yo no pienso en eso, güey. A menos, bueno. Lo que yo creo es que mi culo es un ente aparte de mí. Estoy yo y está mi culo. Entonces mi culo piensa por él solo. Como si nada, güey. Ya bajamos de esa madre, chingos de frío. Y bye, güey. Vamos de regreso, güey. Ok. Vamos de regreso otra vez de Montreal a Toronto. Trae las mismas putas seis horas, güey. Y mi vieja aplica la de... Es que si quieres te ayudo a manejar. Pero yo sé, güey. Yo sé. Que esa ayuda a manejar va a ir con reclamo después, güey. Va a ser algo así como que... Ah, es que no... ¿Ves que no vales verga? Que no mames. Entonces dije, no hay pedo. Yo me lo aviento, güey. Chingue su madre, güey. ¿Se acuerdan de la torre que no nos pudimos subirla así en Tower? Porque había dos horas de fila. No me vas a llevar a la torre. Y yo, a la verga. ¿No se le olvidó? Y yo... Pues si quieres. Y ya la pongo acá en Google Maps. No mames, güey. Si había tráfico en Toronto. Era hacia ese puto lugar. Nada más hacia ese lugar. Todos los caminos estaban libres. Todo estaba azul, güey. Todo, menos esa puta calle estaba en rojo. Pero rojo, rojo así. Rojo que ni el celular te lo puede poner más rojo, cabrón. Rojo que sabes que te va a llevar el pito. Que todos los carros andan a vuelta de rueda, güey. Y yo no mames. Y yo, está bueno, mi amor. Vamos, güey. Soy un buen esposo, güey. Y ya vamos. Y donde veo la fila, güey. Dije, ya valió madre, güey. Aquí vamos a estar un chingo de tiempo. Otra vez, cabrón. Y yo, no, güey. ¿Qué pedo con el ano? ¡Chuy! Otra vez, cabrón. No, la madre. Estábamos como a seis kilómetros y marcaba treinta minutos, güey. Y otra vez me estoy cagando. ¿Pero por qué, güey? No había hecho todavía. Yo estaba asustado porque yo seguía en la ingesta. De hecho, yo creo que si me ven hinchado es porque debo de tener mierda adentro todavía, güey. Este, yo dije, puta, ¿es en serio, cabrón? Bueno, esa fue menos sufrida. Llegamos a la torre. Subimos a la torre. Me metí al baño de la torre. Dije, a huevo, ahora sí, güey. Traía las ganas. Nos habíamos entendido, mi culo y yo. Chuy, chuy. Y estaba en la misma sintonía que yo. Y dije, no mames, esto va a ser un cague épico, güey. O sea, después de días enteros, güey. O sea, cinco días sin defecar. Aguas, pinche torre, que voy a tapar los baños desde el pinche último piso, cabrón. Hasta abajo, güey. Toda la tubería va a estar llena de mierda. Ya me siento, güey, acá. ¿Qué pedo? Una pinche caquita, sí, güey. ¿Y yo es en serio, cabrón? Nada más, güey. Pero bueno, dije, ya salió algo. Malo que no haya salido una, ya salió algo. Pues al rato sale mal, güey, ¿no? Ya, en la pinche torre nos subimos y la chingada. Ya, pues vamos a cenar aquí. Nos metimos al restaurante giratorio y la madre. Llego al restaurante giratorio. Y el mamón de la entrada. Este, está en reservación. Y yo volteé a ver a mi vieja. Le había dicho cinco minutos antes. Chequen open table y reserva. Y yo, no, no tenemos. Ah, bueno, no, no hay problema. Si hay mesa. ¿Quieres ver el menú? Digo, no. Quiero la mesa. No, no, no. Ve el menú. Dice, el consumo mínimo son 65 dólares por persona. Y yo, ¿qué me estás diciendo, hijo de tu puta madre? Que ahorita, ahorita, ahorita mismo te compro el pinche restaurante este, güey. Te corro a ti, güey. Y lo hago un putero a la verga. O sea, traía este pinche reloj. Taba que me lo quitaba, güey. Le hacía así. Y yo, puta la verga. Y yo, está bueno. Va a ir a mi mesa. Digo, supongo que eso lo han de hacer, güey. Porque si hay gente que sabe pasar de verga. Y pide una copita. Y ahí está dando vueltas todo el puto día, ¿no? En el restaurante giratorio. Yo lo entiendo, güey. Puede ser, güey. Inhumilde. No, no le dije nada. Ya, llegué. Y nos sentamos. Y la madre. Este, a lo mejor veníamos muy... Es que yo venía en pants, güey. Entonces, tal vez como que no es un lugar para ir en pants. Porque si era medio elegante, va. Y ya me senté. Llega un pinche viejillo. Como de unos 800 mil años. Ya les dijeron, ¿cuál es el consumo mínimo? Y tú también, hijo de la verga. Bueno, ¿qué van a tomar? Así, chequeando la carta. Y a ver, ¿cuál es el pinche? La copa vino más cara. Ya, pa' que este mamón me deje en paz, güey. Esta mera, güey. Ya, pa' que... Oh, la verga. Aguanta, aguanta las carnes. Espérense. Es 65, no. No se pase de ahí, señor. Este... Y ya no empezamos a pedir y todo a comer. Y la verga ya. Total, güey. Llega la cuenta. ¿Qué mamón, güey? No hubiera entrado. Le hubiera hecho caso a esos hijos de la verga, güey. 490 dólares. Uno se tiene que ver seguro, güey. Cuando tu esposa te está viendo. Y tus hijos también. No te vas a poner a llorar. De que no me está bien cara a este pedo. Obviamente, lo que yo hice, güey. Fue pararme. Agarré la cuenta. Y le dije en el restaurante. A alguien le falta de su cuenta pedorra. Pa' pasarle saldo, güey. Porque aquí consumimos más que solo cuatro personas. Y pa' pegarle más a la mamada. Le dije. Me cobra. Esta American Express. Es de metal, güey. Es una tarjeta muy mamona. Que me ensartaron. En algún momento de mi vida. Y la acepté, güey. Pero agarré la pinche tarjeta de metal. Y le digo. A esta perro. Cóbrale la verga. Y el vato. Nunca había visto una así. Le digo. No. Nunca había visto a alguien como yo. Ah, puto. Ya cobró. Y ahora sí, güey. Ya me metí otra vez. ¡Aja! Y en eso. Por arte del destino. En lo que estaba la cobrada. Y todo ese pedo. Pues el restaurante. Lo que giran son las mesas, güey. Van girando. El centro pues se queda fijo. No va a girar todo el centro, güey. Porque es lógico. Va girando. Y va pasando el baño, güey. Y mi culo. El pinche chuy. Y yo. Ah, güey. Otra vez, güey. ¿Cómo no? Ahora sí. Ahora sí, papá. Ahora sí ya se animó mi compadre. Aparte que los voy a humillar a estos perros. Los voy a dejar el baño bien cagados. ¿Cómo chingados que no? Y ahí voy. Digo. Voy al baño antes de que se me vaya. Porque si no. Pues otra pinche vuelta. Y pa' pescarlo, güey. No sabes. No sabes pa' dónde gira esa madre. Y es un pedo encontrar el baño, güey. Porque puede ser que estés corriendo. Hacia el mismo lugar que va girando el baño, güey. Jamás lo vas a encontrar, güey. O sea, tienes que ir pa'l otro lado. Es un pinche pedacá medio locochón. Y ya agarro, güey. Me meto. Lo mismo. Dije. Ya, güey, güey. Este pedo va a ser épico, cabrón. Otra vez, güey. Qué pedo, güey. ¿En serio, cabrón? Misma mamada, güey. Como si hubiera sido una fotocopia de la caquita anterior. Fue un déjà vu. O sea, no cagué antes. Y vuelvo a cagarlo. ¿Qué está pasando, güey? Ni la pinche vuelta que voy a tener que dar para perseguir mi mesa, güey. Para ver dónde quedó en el pinche restaurante giratorio, güey. Total, güey. Ya. Mi vieja feliz. Fuimos a su torre. Cenarnos. Todo el espectáculo. Bello y precioso, güey. Ya. Total. Vamos al hotel. Bueno, a seis de la mañana teníamos que estar en el aeropuerto, güey. Ya, total, güey. Subimos las maletas. La historia con Chuy todavía no termina ahí, güey. La historia con Chuy continúa, güey. Una disculpa para los del avión. Este. Ya nos subimos. Viajé por Air Canada. Y ya, pues, llegué al avión y todo, güey. Nos sentamos. Yo me siento con mi hija, güey. Marcelo que se sienta con mi esposa. Pues si no estaba Marcelo y yo, los culos no nos caben. Agarramos altura, güey. Y como que la altura ayudó, güey. La altura. Era hijo del Chuy. Ay, cabrón, güey. Qué pedo, güey. Como que sentí el empujón de la subida. Y al baño. A mí no me gusta hacer en los baños de los aviones porque son demasiado chicos. Entonces dije, no hay pedo. Pues hay que hacer, güey. Y nadie había entrado al baño. Y dije, a huevo. Nadie entraba al baño. El baño está limpio. Está al cien. O sea, se empezaban a acomodar las estrellas hacia mí y hacia Chuy. Y entré al baño, raza. Y finalmente Chuy hizo lo que tenía que hacer, güey. Parejo, güey. No en una sola exhibición. Pero parejo, güey. Así como si estuviera pintando, güey. Rápido, fácil, sencillo. Como debe de ser, güey. Ya me limpio la chingada y me levanto. Y obviamente tienes que voltear. A ver, kernel. Tienes que mostrar tus respetos. Y dije, a la verga. Y ahora qué pedo me acabo de meter, güey. Pues los baños de los aviones, güey, no tienen agua, güey. O sea, si echan tantita agua para que se vaya. Pero pues no es como que tienen agua, güey. No hay ninguna vaca a quien echarle la culpa, güey. No suben vacas en los vuelos. Para los que no han viajado, no hay ninguna vaca dentro de un avión. Y agarré. Primer, primer flushazo. No le hizo nada, güey. Segundo flushazo. Como que lo partió tantito, güey. Tercer flushazo. Y dije, güey, ya tercer flushazo. Se escucha en todo el avión y ya van a decir. Ah, cabrón, allá hay pedo, güey. ¿Qué está pasando? Y van a empezar a ver, güey. Y dije, esto se soluciona por medio de la naturaleza humana, güey. Esto se tiene que quedar aquí para que entren otras personas a tratar de resolver este dilema, güey. ¿Por qué? No hay nada mejor para limpiar la mierda pegada que los miados de otra persona. ¿A poco cuando ustedes no van a hacer pipí y no van al urinario, van a la taza, güey. No se encuentran pegadas y la que le están apuntando así. Y empiezan a quitar. Y no me digan que no, culeros. Claro que sí, güey. Por supuesto que sí, güey. Yo siempre he dicho, si quieres que los hombres no le fallen a la miada, no orinen afuera. Pinto en la línea de caca ficticia, güey. Siempre va a estar el güey tratando de apuntar, tratando de quitarla. ¡A la de a huevo! Así es, señoritas. Este es un secreto oculto. Este es un secreto que ninguna de ustedes sabía. Porque ustedes no pueden dirigir su chorro. Al contrario, empapan las piernas. Este, pero nosotros sí. Y es algo que funciona. Este es un secreto a voces que nadie lo ha dicho, güey. Yo me atrevo a sacarlo. Yo me atrevo a sacarlo a la luz pública. Pero si hay una mancha de caca en una taza. No sé por qué la naturaleza nos llama. Pero los hombres tenemos que quitarla, güey. Dije, no hay pedo, güey. Pasa malo. De esto se van a encargar mis compañeros de la vida. Si entra una mujer, pues qué mal pedo, güey. Entonces yo dije que todo sea obra del destino. Agarré. Bajé la tapa. Le di un fluchazo más, así como que... Para que no quede. No me esforcé. Todo mundo así, acostado. No pasa nada. Se dio cuenta, güey. Cierro el baño y todo. Ya me voy a sentar, güey. Pasan las horas. Son tres horas y media. Como a las tres horas me dan ganas de hacer pipí, güey. Es hora de que yo coopere a la causa. Si todavía queda algo, güey. Me dijo al baño de una manera en donde... Retadora. La manera que dije, oh my God. Yo puedo, güey, con esto. Si todavía sigue. Me estoy mirando lo suficiente como para poder mantener el chorro. Y hacerle así, güey. Para que, pues, tratar de todo. Y que entro al baño, raza. Que levanto la taza, güey. Y estaba... Bien limpio todo, güey. Como si estuviera... Recién limpiadito todo, güey. Y yo... Cabrones... Buen trabajo. Lo hemos logrado. ¡Suscríbete al canal!